señales del sensor de posición de cigüeñal de dos cables en este vídeo lo que voy a hacer es voy a conectarme al sensor de posición de cigüeñal de dos cables en este caso me voy a referir al de dos cables que es nuestro sensor que nos genera una señal AC en este vídeo lo que voy a hacer simplemente es en un sensor que está bueno vamos a ver cómo es la señal que nos tiene que dar este sensor en osciloscopio y también los valores que nos tiene que ver que nos dan en multímetro como nos vamos a conectar pues como ustedes saben el sensor este sensor es un imán que nos va a leer los dientes del engrane del del cigüeñal de la corona dentada y es el que nos va a mandar esa información a la computadora como nos vamos a conectar vamos a conectar una punta del osciloscopio a un cable y otra punta del osciloscopio al otro cable hay que recordar que este sensor no lleva ninguna alimentación simplemente este sensor genera su propio su propio voltaje y vamos rápidamente a ver dónde está el sensor en este en este caso tengo aquí una camioneta chevrolet una s10 2.2 litros que es la que en este caso me va a servir como ejemplo para ver este sensor ok pues el sensor de posición de cigüeñal está justamente aquí abajo de las bobinas nada más en este caso pero la manera de conectarse para cualquier carro sea cual sea pues es conectarse una punta del multímetro del osciloscopio a cada cable no hay nada difícil en eso en este caso yo yo utilice estos estos herramientas a través de cables y para mayor comodidad pues voy a bajar aquí dos cables para estar probando yo acá afuera sin estarme metiendo ok pues una vez que tenemos aquí los cables que vamos a hacer lo que hice fue conectar tanto mi multímetro como mi osciloscopio aquí están las puntas de prueba de mi osciloscopio cualquiera de los dos cables no importa no hay polaridad pueden conectarse al cable que sea yo ya me conecté multímetro y osciloscopio y lo que vamos a hacer pues es ver los valores que tiene para tenerlo como referencia nada más ok como vamos a poner nuestro nuestro osciloscopio vamos a ponerlo nuestra escala horizontal la vamos a poner a 50 milisegundos bueno a 20 milisegundos para y ya vamos viendo como vemos la señal y nuestro multímetro lo ponemos en la escala de voltaje alterno para ver cuánto voltaje nos da este sensor vamos a arrancar el ok pues aquí ya arrancamos nuestro vehículo ya tenemos la señal lista como puedes ver esta es la señal hace que produce el sensor de posición de cigüeñal de dos cables es una señal tiene que ser una señal bastante clara como la que vemos aquí y el tiempo que utilice para mi osciloscopio este en este caso la puse a 10 milisegundos toda la pantalla la escala vertical pues es como tú la quieras yo aquí la tengo a 10 voltios toda la pantalla pero ya tú la puedes poner yo la puedes poner a 20 voltios y la señal se va a ver más chica eso ya depende de ti en el caso del multímetro también tenemos tenemos lo que son las lecturas de voltaje hace que son lecturas que también le podemos tomar a este sensor voy a cerrar aquella puerta para que no nos da pepe ok pues nuestro siguiente valor de referencia les decía es el voltaje hace como ustedes pueden ver el voltaje que nos da en marcha mínima el sensor es de 1.9 voltios y cuando nosotros aceleramos pues la el voltaje tiene que subir como ustedes pudieron ver el comportamiento del sensor cuando nuestro nuestra frecuencia es mayor o cuando nuestro voltaje hace el voltaje hace acá incrementa cuando la velocidad de giro es mayor incrementa se incrementa aquí el voltaje y como puedes ver acá también la amplitud de señal se hace más grande y los eventos se hacen cada vez más repetitivos ahora vamos a chequearlo utilizando aquí el mismo multímetro vamos a chequear la frecuencia y el porcentaje como ves a mayores revoluciones se incrementa la frecuencia ahora vamos a poner porcentaje ok estos son los valores de referencia del sensor de posición de cigüeñal de dos cables pues de mi parte es todo y hasta pronto ¡Gracias!